en el vídeo de hoy vale ahí está abierto es lo he arreglado lo he arreglado esto está abierto ostras hola y los puesto en la rosa hay posibilidades ok sorpresa pero no puede ser y que haya ser registros de roblox y estamos aquí en adome y chicos hoy tenemos un vídeo muy divertido porque estamos con señorita lulli hello hello ahí está y chicos madre mía el vídeo de hoy va a ser muy guay pero antes que nada os tengo que decir algunas cosas como por ejemplo que podéis dejar un like muy grande ahora mismo en el vídeo y os podéis suscribir además de pasar por nuestras redes que están very nice y madre mía más os vale ahora mismo pasar por la descripción porque si no os vais a perder el mejor libro de la historia de la humanidad es el libro de señorita lulli de van en busca del gato mágico vale muy nice ese libro está súper chulo y madre mía chicos hoy vamos a jugar a no elijas la puerta equivocada que te parece me parece una gran opción además te lo he dicho yo es verdad me lo he hecho ella pero chicos ya basta de mi cara gigante aquí así que vamos a poner el juego ahora mismo en plan así mira mira chimpum vale estamos en el juego y aquí está señorita lulli hello o sea a lo mejor se creían que no estabas aquí pero si está aquí hello no si hombre bueno a ver podría estar mejor pero la vida sólo es una y hay que luchar por tus sueños la vida es una lenteja y la vida sería mejor si estás viendo este vídeo dejes un like vale porque nos ayuda un montón la verdad a que se recomiende a más gente y está very nice y la verdad es que si os ha gustado el vídeo de verdad pues podéis dejar un like que está muy nice vale y chicos madre mía por si no sabéis cómo funciona el juego de la puerta equivocada básicamente tienes que elegir la puerta y no tienes que elegir la equivocada que te parece me parece bien pero es verdad que decir o sea diciendo madre mía diciéndolo de si no sabéis el vídeo de la puerta equivocada parece que tengas que elegir la incorrecta es verdad es verdad podríamos hacer el 2.0 de que tienes que elegir donde no está ostras es verdad como una bomba sabe en plan si 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 eliges el que está la mascota ¡pum! ya está se acabó se acabó todo madre mía y chicos pero básicamente hay que esconder una mascota dentro de la puerta hay una silla dentro de la puerta donde puedes poner la mascota y básicamente pues vienes tú aquí y dices hmmm ¿dónde crees que está? le haces unas preguntas a Luli y Luli flipa vale empiezas tú que nos apostamos empiezas tú en plan a que te refieres empiezas tú eligiendo yo no yo escondiendo ok ok vale o sea me parece razonable y vamos a mirar que tenemos me ha puesto un dragón fantasma dragón fantasma no tienes pero creo pero te ha puesto otra cosa tengo uno 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 que te parece bien si quieres conseguir otro baja el volumen eh que si que si no tengo volúmenes a ver a ver no se que he hecho con esta puerta está todo roto eso está abierto eh lo he arreglado lo he arreglado esto está abierto ostras es verdad hola buenas tardes tramposo ahora está abierto por aquí ahí está vale madre mía tío que está una barrera encima de la otra no se que ha pasado ahí vale 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 pues siiii hago el baile hace el baile si si voy a hacer el baile voy a hacer el baile este es el baile más increíble de la historia aunque no si sois verdaderos fans el verdadero baile es este este es el baile de los arranquitos lo dije yo ya esta lo ha dicho la gente vale ojo voy por aquí hello buenas tardes que tenemos por aquí tenemos algo interesante oye que que crees que está pasando aquí nada estamos jugando muy divertido vale vale eso lo entiendo pero que está pasando aquí no lo entiendo que está pasando aquí Has tenido que esconder tu mascota, ¿verdad? Sí Ok, ok ¿Y esto qué quiere decir? Que está en una de las tres puertas de abajo Claro Vale ¿Qué te parece si yo digo que lo has escondido en la rosa? Me parece una idea fantástica de rank Ok ¿Y si te digo en la roja? Muy bien Está bien, ¿no? Y si te digo en la verde Genial también Genial, genial Ok, ok Vale, ¿y por qué lo has puesto en la rosa? Que ayer iba vestida de rosa Y he pensado en rosa Es verdad, es verdad ¿Y en el rojo? Porque mi camisa es así Vale ¿Y en el verde? Porque te has dejado eso abierto Ah, vale He visto árboles, yo que sé Tiene sentido, tiene sentido Pero eso quiere decir que lo has escondido Después de que abrís la puerta Entonces no tiene sentido ¿Me estás mintiendo? No, porque te has dejado un hueco abierto hasta que lo has cerrado Ah No sé, chicos Creo que están mintiendo Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué te parece si digo que lo has puesto? Dile lo que quieras No te voy a responder Venga, va En la rosa ¿Qué te parece? Vale ¿Vale? ¿Sí o no? Que sí ¿Pero es en la rosa? No sé, de rank ¿Es en la rosa o no? Oye, de rank Esto no se vale No, 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 no Yo que sé Vamos a la rosa Ah Está en la roja Está en la verde Es verdad Ha visto los árboles Y eso ha hecho que la poca Me lo estaba mintiendo Te iba a dar Te iba a dar una explicación súper larga Pero me he acordado de que en el último vídeo me dijiste Está en esta Porque me has dado una explicación súper pensada Es verdad Es verdad Y no lo he hecho Ha sido buchorra Está aprendiendo Está aprendiendo Madre mía Vale Oye, pues quita a Tomaschota Quita a Tomaschota Le he quitado Le he quitado Y Yo me apuesto ¿Qué me apuesto? ¿Un golem? Vale ¿Un golem? Ahí está Very nice Very nice Very nice Very nice Y vamos a esconder el golem Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde podemos poner este golem? Ahí está Voy a hacer el baile, chicos El baile Nadie me ve Da igual ¿Qué baile es? Ninguno Si no estoy bailando Si nadie me ve Yo estoy viendo ¿Dónde estás? No te veo ¿Dónde está? ¿Hola? Estoy encima de un coso Vale, venga ¡Hola! Oh my god Venga, guarda la mascota Ahí está Ahí está La he guardado La he guardado ¿Ah, ya? Corre, corre Ven, ven Vaya tarde ¿Cómo va la vida? Muy bien Muy bien Bueno, de rank Siéntate ahí Que te voy a interrogar ¿Por qué tengo la sensación De que has hecho la jugada sucia De dejarlo en el verde Porque yo lo he dejado en el verde En la anterior ronda? Cuéntame Ok Pues, ¿sabes qué? ¿Contestas? ¿O qué pasa? Ah, no ¿Qué? Ah Pues, básicamente Lo he puesto en el verde Porque tú lo has puesto en el verde ¿Y en el rojo? Pues, básicamente Lo he puesto en el rojo Porque pensaba que lo había puesto en el rojo ¿Y en el rosa? Y lo he puesto en el rosa Porque yo pensaba que lo había puesto en el rosa Creo que está en el rojo Claro que sí Uh, creo que está en el rojo Claro Cada vez más fuerte Sí, que sí, que sí ¿Está en el rojo? Sí, que sí ¡No! ¡Aaah! Sabía que en el verde no estaba, tío Efe Claro, pero tío Porque no lo voy a poner el mismo que lo has puesto tú ¿Pero qué es eso? O sea, eso es muy cutre Madre mía Me coge tu golem, ¿no? Señora Señorita Lulín ¿Y tú qué me debes? Yo te... Nada Yo he ganado la otra Me debes un dragón fantasma Vale, es verdad Luego lo hacemos, luego lo hacemos ¿Sabes qué? ¿Lo has quitado? Sí ¿Sabes qué? Dime Yo tenía un dragón fantasma neón Sí, pero me lo diste porque dijiste que te daba igual tener uno Ah, lo querías tener, ¿no? Te dije, pues me lo hago mega Ah, ¿lo hiciste? No, todavía no he podido Ah, ¿qué haces? Es que son... Tengo dos neones solo Ostras, solo dos O sea, tengo para hacer el mega Oh my god Pero hay que subirlo Ostras, vale, vale, vale Vale Nos apostamos un halcón ¿Tienes halcón? I do Vale Pues un halcón Un halcón Venga Vaya, vaya Voy a esconderlo A ver, venga ¿Dónde creéis que lo va a esconder, chicos? Dejadmelo en los comentarios Ahora mismo Luli En la tercera ronda Lo esconderá en... Chen, chen Chen, chen Nadie lo sabe ¿Tú lo sabes? Pues déjalo en los comentarios ¡Ya está! A ver, voy a acceder a esta Y esta también Y ya está, sí, ya está Y esta también Voy para allá Eeeh Chin, pum Abro aquí ¡Halo! Mmm Buenas tardes ¿Cómo va? Buenas tardes ¿Va bien la vida? Va muy bien Ok Vamos bien Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Va bien la vida? Y lo has escondido, ¿verdad? Sí ¿Lo has escondido en la puerta verde de nuevo? No ¿Y lo has escondido en la puerta roja? No Mmm Pero pensabas que el mío estaba en la roja en la anterior Así que a lo mejor has intentado ponerlo en esa Puede ser Puede ser ¿Y lo has puesto en la rosa? Hay posibilidades Ok Entonces, ¿está en la verde? No ¿De nuevo? No ¿Otra vez? Más Como la última vez que hicimos lo de las puertas Vas a repetir la puerta ¿Vas a repetirla? Sí, sí, sí ¿Por qué? No es cutre Derrán, déjame Ve a la puerta que quieras, no me preguntes Vale, vale ¿Está en la roja? ¿Está en la roja? Sí ¿Está en la verde? Sí ¿Está en la rosa? Sí ¿Está en la roja? Sí ¿Sí? Sí Vamos a ver la roja Vamos a ver la roja A lo mejor está ahí No puede ser No puede ser Pensaba que estaba fingiendo En plan Que la que tenía más segura era la roja Para ver que era la roja Pero no No era la roja Realmente Esta señora lo ha escondido en otra puerta ¿En qué puerta? No creo que sea tan cutre De repetir puerta, ¿verdad? Aunque esta lo está diciendo un poco así ¿Sabes? La excusa ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Melo! No puede ser ¿Cuándo has conseguido esta mascota? Hace días Hace días Pero se me olvidó ¿Hace días? Sí, se me olvidó Y también tengo a Danas Bananas Mira ¡Oh my God! ¿En serio? ¡Oh my God! ¡En verdad! ¡En verdad! ¡Qué nice! ¡Qué nice! Oye, pues he perdido He perdido Pero no pasa nada No te preocupes Milú No te preocupes No te preocupes De momento Quédate esto Me parece él Está apestoso ¡No puede ser! ¿Me lo has dado? ¿Por qué? Claro Porque es para ti Porque son nuestras dream pets de la vida Tenemos a Milú y Danas Son iguales ¡Oh my God! Ahora podemos hacer vídeos Sacando la mascota ¿Cómo? Sacando la mascota los dos Ah, claro Claro ¿What? ¡Qué nice! ¡Qué nice, chicos! ¡Madre mía! ¿Qué os parece esta mascota? La verdad es que No te voy a engañar Se parecen bastante Y la lengua de Danas Está interesante ahí Mira, mira cómo flota Ah, bueno Esto también parece que salga ahí de la nada Está muy divertido ¡Madre mía! ¡Vámonos a jugar mientras despide! ¡Go, go! ¿Os parecen esta mascota? Está muy, muy nice ¿No? ¡Madre mía! A mí me gusta mucho Pensaba que iban a ser feliz Y más en Mega No, no Están muy bien Están muy bien ¡Qué nice! ¡Qué nice! Y chicos Yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí Eh... Nos daremos la mascota No os preocupéis En plan... No sé qué le debo yo El dragón fantasma Y yo te debo un golem Y bueno, un halcón Porque perdió la última Pero bueno, no pasará ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto sí que... Esto sí que sí, eh Con esta mascota Con esta mascota sí, tío Me cago en todo ¡Vaya tela! Y chicos Yo creo que vamos a dejar el vídeo Ponemos la palabra del día Que va a ser... ¡Dreampet! En comentarios ¡Dreampet en comentarios! Ahora mismo, ¿vale? Chicos ¿Qué os parece la Dreampet? ¡Very nice! ¡Very nice! Y madre mía Vamos a dejar el vídeo por aquí Ya sabéis Podéis dejar un like muy grande Y os podéis suscribir ahora mismo Si os ha gustado este vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!